A la revista informativa Democracia llegan Vicente Albornoz y Sebastián Oleas, conocidos como Los Explicadores. Para presentarnos, Clarito Está. Nos explican en sencillo las cosas difíciles de entender. En XFM y Democracia M da inicio. Clarito Está. Amigos, muy buenos días, bienvenidos. Estamos aquí en Clarito Está. Para nosotros es un enorme gusto estar con ustedes y hablar de temas apasionantes. El día de hoy tenemos dos temas apasionantes. Un tema de finanzas públicas. Totalmente. Pasión. La pasión se va encendiendo en mi cuerpo. Y otro tema de finanzas públicas. Bien. Es un doblete de finanzas públicas como cuando íbamos al cine cuando éramos chicos. Había dos películas por el precio de una. Y era cine continuo así que podías quedarte todo el día en el cine. Dos veces y medio a la película. Exactamente. Sebastián Oleas y Vicente Albornoz les ayudamos muy gentilmente, muy cariñosamente. Hoy en este doblete de finanzas públicas en que vamos a hablar de... Ingresos del gobierno y de impuestos del gobierno. Muy bien. Temas interesantes. Temas apasionantes. Muy bien. Como todas las semanas vamos con el... El dato de la semana, Sebastián. Adelante con el dato de la semana. Estas son dos cifras. ¡Wow! Tenemos dos cifras en vez de una. Y dos cifras que fueron obtenidas antes que se cayera la página. Ah... De lo que hablamos. Ok. La semana pasada dijimos que el dato de la semana y eso era culpa mía. Claro. No lo teníamos porque yo quería dar un dato de finanzas públicas y resulta que... No lo encontraste. La página web del Ministerio de Finanzas no estaba funcionando. Ah, no. No he chequeado hoy día pero habrá que revisar. Seguía hasta... Hace un par de días seguía caída la página del Ministerio de Finanzas. Sí. Habría que revisar. Pero en todo caso, un amigo mío, buen amigo, se sacó esta información de la página antes de que deje de funcionar. Exactamente. Y el dato de la semana es básicamente, dato de enero y febrero de 2017, ingresos del gobierno central. Ingresos del gobierno central, la suma de enero y febrero, obviamente. Exactamente. Entonces, por concepto de impuestos tributarios... Los ingresos tributarios, tema fascinante y apasionante de las finanzas públicas. 2.200 millones. 2.200 millones fueron los ingresos tributarios del gobierno central. Yo sé que en este momento... Es un dato apasionante. La gente que nos está escuchando está completamente estática. Está estática, sí. Estática, sí. Totalmente estática. Estaciada. No tiene idea de lo que va a pasar siguiente. Y ahora se va a poner mejor. Sí. 2.500 millones. A ver, espérate un momentito. Impuestos... O sea, ingresos tributarios del gobierno central, que son en realidad los ingresos tributarios del presupuesto general del Estado. O sea, por ejemplo, todo lo que los ecuatorianos pagaron por concepto de IVA, renta, impuesto adelantado... Impuesto a la salida de divisas. Impuesto a la salida de divisas. Muy bien. Sí. Todo eso totalizó entre enero y febrero de 2017 2.200 millones de dólares. Perfecto. Pero aquí viene lo más interesante. Ok. Por tema de endeudamiento... Ya. ...los ingresos fueron de 2.500 millones. Absurdo. Totalmente. No puede ser. Totalmente demencial. O sea, el gobierno tuvo más ingresos por endeudarse que por cobrar impuestos. Recibió más dinero pidiendo prestado que lo que pudo haber recolectado a través de la actividad económica, digamos, del país. Entre enero y febrero. Exactamente. Pero eso es una cosa bien criticable. Sí, que está siendo muy correcto tú. Me siente muy bien. Hoy estoy muy educado a diferencia de otras veces. Se agradece la corrección. Que no he sido tan educado. Se agradece la corrección. Sí, es criticable. Bueno, eso es ser educado, ¿no? Como tú bien dices, ser educado. A ver, el gobierno tiene básicamente... Tenía. Tenía tres tipos de ingresos. Los tributarios, los petroleros y los ingresos por endeudamiento, los nuevos créditos. A ver, que algún purista que podría estar ahí podría decir eso, no son ingresos. Es correcto, no son ingresos porque están en lo que se llama sobre la línea y no bajo la línea. Pero es una manera de... es un ingreso de caja, ¿no? Digamos, para gastar, el gobierno tiene tres posibles fuentes. Exacto. Los ingresos tributarios, los ingresos por petróleo y los ingresos por endeudamiento. Los ingresos petroleros no decimos mucho porque no son mucho. No, porque como el petróleo ha caído de precio, como es costoso producirlo en el Ecuador y encima... Y como se subsidia. Hay que subsidiar los combustibles. De ahí no queda mucho. Queda poco. Queda poco para gastar. Entonces, tú, se reducen a dos posibles fuentes de... De ingresos. Por un lado están los tributarios, que dijimos que entre enero y febrero de 2017 fueron de 2.200 millones. Y por endeudamiento, 2.500 millones. O sea, tuviste casi un 10% más, más de un 10% más por endeudamiento que por tributarios. O sea, es más lo que le entra a la caja del gobierno por nuevas deudas que las pagará el próximo gobierno, el subsiguiente gobierno, la próxima generación. Sea quien sea que sea electo, sea quien sea electo, va a tener que pagar esto. Pero esto no es buena idea. No, es muy mala idea. Es muy mala idea. Esto no es sostenible. O sea, estás pagando, más o menos, al ojo, casi la mitad de tus ingresos estás pagándolos con deuda. Claro. O sea, la mitad de tus ingresos son deuda. Puede ser que sea un poquito menos, habría que ver el resto de ingresos, pero... Vamos a ridiculizar más todo esto. O sea, si tuvieses que pagar todo, lo que recolectaste por impuestos, no te alcanza para pagar lo que te endeudaste. ¡Qué barbaridad! Sí. Entonces... Pero eso no es... Eso es poco sostenible. Es sostenible, es irresponsable, es... Le podríamos llamar de muchas cosas. Inadecuado. Inadecuado. Mira, esa es una manera muy culta de decirlo. Inadecuado. Es inadecuado. Inconsulto. También es... Indebido. Indebido. O sea, a ver, insistamos los amigos, 2.500 millones son lo que el gobierno tuvo de ingresos por endeudamiento entre enero y febrero. Y 2.200 millones es lo que tuvo de ingresos por impuestos. Y los ingresos por petróleo son bien chiquitos porque ya el petróleo no le rinde mucho al gobierno. Exacto. Y somos economistas, así que podemos decir un montón de cosas y después poder explicar que por qué las cosas que dijimos no se cumplieron. Para eso nos entrenaron. Para eso nos entrenaron. Pero quizás haberle bajado el switch a la página sea para que eventualmente no podamos ver este tipo de cosas. Por suerte, mi amigo Francisco Briones encontró esa información y se la bajó justo antes de que la página web deje de funcionar. O sea, que se haya caído la página no quiere decir que estas cosas hayan dejado de pasar. Eso es el tema. ¿Sí? O sea, ¿estás insinuando que continúa en marzo? Pero totalmente. O sea, basta ver los titulares ahora. Al parecer vamos a pedir prestado mil millones de dólares más a los chinos. Porque al parecer no fue suficiente lo que ya se cobró en impuestos para pagar por la reconstrucción del terremoto. Pero eso sería más peor todavía. Más peor. Perdón por el incorrecto uso del español. Más peor. Pero es que, ¿cómo describo un comportamiento tan incorrecto excepto con un español incorrecto? Y claro, y evitando que eventualmente nos censuren por todas las otras cosas que quisiéramos decir. Sí. ¿No es cierto? Caramba, es terrible. O sea, la deuda es la manera de financiar el gasto público. Exactamente. Yo iba a sugerir algo. O sea, si nos está escuchando el ministro de Coordinadores de la Política Económica o el ministro de Finanzas. O alguien nos está grabando y les va a pasar el dato. Exacto. Les recomendaría, hay unos cursos gratuitos de educación financiera. Ah, muy buena idea. Son fantásticos. Son fantásticos porque, por ejemplo, te enseñan cómo armar un presupuesto, cómo tener endeudamiento saludable. Pero eso más o menos arranca de la idea de que no es bueno endeudarse siempre y en todo momento. Siempre hay que preguntarse. Pero eso es neoliberal. No. No. Es de sentido común, Vicente. Ya. Ok. Es de sentido común. Entonces, les recomiendo. Hay un montón de sitios. La superintendencia de bancos impulsa a todos los usuarios del sistema bancario a que se eduquen en educación financiera. Les recomendamos un montón de recursos gratuitos. Solamente les va a costar su tiempo para educarse. Presupuesto, por ejemplo, endeudamiento saludable. Esos conceptos tan exóticos como no se endeude en exceso. No se endeude en exceso. No gaste mucho más de lo que tiene. ¿Qué es tener un endeudamiento saludable? ¿Va a poder enfrentar sus deudas? Dramático. Y claro, y ahí lo único que voy a decir es que eventualmente cuando uno la friega en su casa, el daño se acota a la casa de una. De una, ¿no es cierto? Exacto. Cuando uno lo friega a nivel nacional, el daño es para todos. El daño es para todos. El daño es para todos. Y es ni sé cuántos millones de ecuatorianos. Exactamente. Entonces, una vez más, esto es irresponsable. Amigos, con ese dato, con el dato de que entre enero y febrero hubo más ingresos por endeudamiento que por impuestos para el presupuesto del Estado, con ese dato triste, nos vamos. Igual, ¿te acuerdas la semana pasada? Terminamos el dato de la semana tristes. Sí, súper tristes. Súper tristes. Con ese dato triste les dejamos, pero no se olvide. Los Banco. Grupo Promérica. Amigos, bienvenidos. Muy buenos días. Seguimos aquí con Sebastián Oleas y Vicente Albornoz en Clarito. Está en un doblete de temas fiscales. Doblete de lujo. Doblete de lujo en el que hablamos primero de un impuesto y luego de otro impuesto. Apasionante este tema. Apasionante y sorpresivo el tema. Bueno, primero hablamos de un impuesto y de unos ingresos del gobierno. Sí. Unos tributarios y otros no. Y ahora vamos a hablar de un impuesto. Impuesto. ¿Le podemos llamar ya? ¿Le podemos dar el nombre? Sí, bienvenido. Impuesto a la salida de divisas. Wow, muy bien. Tema apasionante. Entra el impuesto. Entra el impuesto. Pero antes de que el impuesto salga, le pedimos que por un momento salga el impuesto del escenario. Salga el impuesto. Por favor, ya le volvemos a llamar. Ya le volvemos a llamar en un ratito. Tome asiento, ya le llamamos. A ver, vamos a una pregunta profundamente filosófica. Ya. ¿Qué debería ser grabado con un impuesto? Ok. ¿Debería ser grabado el color del pelo? No. No, no. Estoy caricaturizando. No, no. Está bien. O sea, si eventualmente para evitar impuestos me pintaría del color que me has grabado, por ejemplo. Exacto. Pero podrían ahí hacerte algún examen y dicen, usted tiene el pelo negro, paga tanto de impuesto, usted tiene el pelo rubio, paga tanto. No, no suena muy lógico, ¿no? Pero, ¿qué es lo que tú deberías grabar con un impuesto? Algo que sea, digamos, que sea medible para el universo de todos los contribuyentes. Ok, de acuerdo. Pero podrías medirles a todos los contribuyentes la altura o el peso y ponerle un impuesto en función de eso. Sí, pero me refería, por ejemplo, a la riqueza. Ok. Uno puede grabar, poner un impuesto a la riqueza. Y existen impuestos así, en el Ecuador. El impuesto a la renta. Bueno, ese es el impuesto al ingreso. Pero el impuesto predial. Sí, por ejemplo. Es un impuesto, no específicamente a la riqueza, sino a un activo, a los terrenos, a las casas, a los departamentos, a los edificios. El impuesto a la herencia. Ese sí es un impuesto a la riqueza. Ese es un impuesto a la riqueza. Pero, ok, entonces un tema que podrías grabar es a la riqueza. Ya, el cómo lo hagas, podrías filosóficamente, ya en la práctica, decidir. Decir, está bien normal, cómo lo distribuyes, ya perfecto. Pero al menos eso permitiría que la gente que tiene una riqueza importante aporte para el funcionamiento del Estado. Y eso, idealmente, debería aportar para beneficiar a los pobres. Ok. ¿Qué otra cosa podrías grabar? ¿El ingreso? Un ingreso, por ejemplo. Entonces, la gente que tiene un sueldo, que tiene utilidades de una empresa, que gana honorarios. ¿Esa es la renta? Esa es una renta, es un ingreso, tú le puedes grabar. Y con eso la gente que tenga un ingreso más alto aporta a los que tienen un ingreso más bajo. O sea, por ejemplo, ¿vendes algún activo? ¿Es un ingreso? ¿Es un ingreso? Bueno, no, no es un ingreso. Estás liquidando parte de tu riqueza, ¿no? Exacto. Y estás tributando sobre eso. Pero si tú eres un empleado, tienes un sueldo. Si tú eres un profesional, tienes un honorario. Si tú eres un empresario, tienes unas utilidades. A tributar sobre eso. Incluso si tú eres un ahorrador, tienes unos intereses y luego tienes que tributar sobre eso. Ahora, mover algo. Mover algo de aquí a acá. ¿Tiene sentido ponerle un impuesto a eso? A un simple movimiento. Yo pongo una cosa que estaba en un sitio, lo pongo en otro sitio y después lo regreso al sitio original y después lo vuelvo a poner en el segundo lugar. Y cada vez que lo mueves, te cobro. Bueno, podría haber eso, ¿no? Pero filosóficamente, el cambiar algo de ubicación, es complicado argumentar que eso se puede, que a eso se puede. Que habría que grabar eso, ¿no? Sí, sí, sí. Si uno puede decir, bueno, yo pongo un impuesto a los productos que entran al país. Aranceles. Pongo un arancel, ¿no? Pero es porque estoy entrando al país y estoy compitiendo contra la industria local, etc. Pero cuando tú sacas dinero del Ecuador al extranjero, no estás generando ingresos, no estás generando riqueza, no estás destruyendo riqueza, no estás destruyendo ingresos. Entonces, filosóficamente es bien, bien jalados los cabellos de pensar en un impuesto a la salida de divisas. A mí no me parece al menos una cosa obvia que se pueda grabar. O sea, habría que entrar a discutir, para tratar de justificar por qué, por qué, por qué hacer esto, ¿no es cierto? Correcto, correcto, pero así muy obvio no es, ¿no? Si tú dices, mira, esta persona gana 10 mil dólares mensuales, le vamos a poner un impuesto a la renta. Ok. Esta persona sacó 10 mil dólares del Ecuador hacia afuera. Ya. Y le vamos a poner un impuesto del 5%. Pero, ¿por qué? Hubo movimiento, no hubo creación de riqueza, no hubo nada, nada, nada de eso. Entonces, digamos que es un tema difícil de justificar, no es evidente, no es obvio. Esto entraría básicamente un impuesto al control de los capitales, ¿no es cierto? Correcto. Para restringir el movimiento de capitales, ¿no? Ya, pero también ahí podría ser la pregunta, ¿por qué voy a restringir eso, no? Pero bueno, ahí existe ese impuesto, pero es un impuesto bien exótico. Probablemente tendríamos que invitar a alguien más a este programa para que nos trate de justificar, porque para nosotros va a ser complicado. Como somos limitaditos tú y yo, yo un poco más que tú, pero somos bien limitaditos. No nos va a dar para poder explicar el ISD. No somos capaces de explicar el impuesto a la serie de divisas, filosóficamente, por suerte, para suerte nuestra y de nuestros oyentes, no somos filósofos, sino economistas. Ilimitaditos. Y espacio limitaditos, ¿no? No somos ilimitados, sino limitaditos. Pero bueno, eso es el ISD, ¿no? Es un movimiento, mueve una cosa de aquí, dentro del Ecuador a afuera del Ecuador, pero no cambia, sigue siendo 10 mil dólares o 5 mil dólares o mil dólares. Bueno, cuando sale y te cobran es menos. De acuerdo, pero no es algo distinto, no soy más rico por tenerlo aquí o en el extranjero. No produjo nada, digamos. No produjo absolutamente nada, simplemente fue movido de aquí a allá. Entonces, eso es lo que nos lleva a analizar el impuesto a la salida de divisas en el programa de hoy, arrancando de que es un impuesto bien exótico. Tengo entendido que un par de países en el planeta tienen un impuesto similar, pero al menos los países dolarizados que conocemos, que son El Salvador y Panamá, no tienen eso. Los países con euros tampoco lo tienen. Hay países que han tenido limitaciones a la salida de divisas, como por ejemplo Islandia, que recién las levantó después de su gran crisis, pero no era impuesto, era simplemente prohibido. No está permitido sacar más de tanto en función de tamaño de la empresa, etcétera, etcétera. Hay un par de países en el mundo muy exóticos que tienen impuesto a la salida de divisas, pero es un impuesto muy poco común. Bueno, pero somos originales, mira. Sí, estamos refundando la ciencia económica. Y la filosofía. Y la filosofía. Bueno, la filosofía tú y yo, la ciencia económica no. Entonces, es un impuesto bien exótico, entiendo que un par de países por ahí bien poco comunes, digamos, tienen impuesto a la salida de divisas, pero casi nadie tiene algo de este estilo, ¿no? Que sacar dinero. Y este impuesto, veamos un poquito la evolución, este impuesto nace, se empieza a implementar en enero 2008. Una reforma tributaria de fines del 2007, enero 2008 era de 0,5%. Recuerdo claramente. No mucho después lo suben a 1%, poco después lo suben a 2%, y un tiempo después lo subieron a 5%. Y si no me equivoco, desde el 2012 está en 5% y ahí se ha quedado. Estoy seguro que alguien tendrá alguna intención de subirle más, pero que sepamos, ahí se quedó en el 5%. Y probablemente por alguna razón se quedó en el 5%. Y no lo siguieron subiendo. Sí, puede ser, y eso podríamos analizarlo. Tiene que ver con probablemente que el 5% estaba ahí en el margen, que todavía podías incrementar tus ingresos tributarios a través de eso. Probablemente si lo subías más, eventualmente podían caer tus ingresos. Ahí discrepo, yo creo que si el impuesto este lo subieran más, sí recaudarían más. ¿Todavía? Sí, porque ya vamos a ver qué es lo que realmente graba, porque en la práctica no graba la salida de los capitales. No, no, no. Los capitales golondrinas, esos perversos inversionistas que vienen por un tiempo y después se largan. No, no graba eso. Pero eso queremos entrar luego de una corta pausa. Ya volvemos. No se vayan. Estamos de vuelta con su programa. Estamos en Clarito, está en un doblete de temas fiscales. Un doblete de miedo, temas fiscales. Tema uno, el tema de la semana fueron los ingresos fiscales. Tema dos, el impuesto a la salida de divisas. Un impuesto, otro tema fiscal. Doblete de lujo, pelea de lujo. No, no es una pelea, básicamente es el mío tema. Vamos a, antes de entrar al tema, queremos hacer algo que nos encanta hacer. Que es agradecerles a ustedes. Sí, realmente estamos agradecidos. Sí. Estamos agradecidos de la gentileza que tienen ustedes de oírnos. Y de buscarnos en las redes sociales. Y de darse el tiempo de escribir. O sea, realmente, muchas gracias. Y tenemos como un agradecimiento extra a los que o nos corrigen o nos dan ideas. Exacto. Ya. Eso, o sea, a todos ustedes les queremos. O aclaran, o aclaran, porque como dijimos. Para no generar celos entre los oyentes, a todos les queremos. Pero es como que les tenemos una especial simpatía a los que o nos corrigen o nos dan ideas nuevas. Así que ya saben si quieren ganarse nuestra simpatía. O quieren una mención especial. Sí. Así que, bueno, un oyente que se llama Animae 13, le agradecemos. Sí. La enfermedad holandesa, claro, obviamente. Tratamos ese tema, pero justo, creo que fue unos segundos después del tuit suyo que tratamos el tema de Animae 13, le agradecemos. Queremos agradecerles a todos los que nos dicen, por ejemplo, a Nena Solá, le agradecemos. Dice que son lo máximo, me encanta su programa. Verá, verá. Ese tipo de comentarios nos encantan. ¿Cuál lo ha dicho? De todas las cosas que dijimos hoy. No sé qué dijimos, pero son lo máximo, me encanta su programa. Gracias, Nena, usted es lo máximo. Nos encantan oyentes como usted. Muy bien, muchas gracias. Alfredo Fernández, le queremos agradecer una aclaración importante que nos hace. El anterior programa, no sé si ustedes se acuerdan, queridos amigos, fue sobre la maldición de los recursos naturales. Recuerdo. Y ahí trajimos una frase que creíamos de un ministro... Venezolano. Fundador de López. El petróleo es venezolano, que dijo, el petróleo es el excremento del diablo. Sí. Pero no, Alfredo Fernández, muy gentilmente nos dice que no, que el escritor, el famoso escritor venezolano Arturo Uslar Pietri, él es el que dijo, y la frase exacta es, el petróleo es el estiércol del diablo. Un poquitín más fuerte Uslar Pietri sobre el petróleo y... No sé, excremento es como más general, ¿no? El estiércol es lo que generan los herbívoros, ¿no es cierto? Ok, pero en todo caso le agradecemos mucho a Alfredo. Creo que prefiero... Alfredo Fernández, muchas gracias por su comentario. Javier Espinosa dice que el programa estuvo ameno e interesante. Gracias, esas son las cosas que hacen ameno e interesante para nosotros grabar el programa. Milton Tipanquiza nos dice, qué buen programa de hoy, estaban súper tristes. Ya pues, sí, claro, a que estábamos tristes. Estábamos súper tristes, nos corrían las lágrimas. Y también queremos agradecerle a Diego, Diego Pozo, que nos dice, qué excelente explicación. Felicitaciones, sigan así, muy buen programa. Qué bueno que les guste. O sea, ¿saben qué? Si nos mandan esos comentarios, vamos a seguir haciendo el programa. Y le pondremos más. O sea, le ponemos ganas, pero le ponemos de entretenerlo. Culpa de ustedes. Sí. Si no mandaran esos comentarios, ya nos calláramos calladitos. Sí, no diríamos nada. Pero como nos mandan esos comentarios, nos dejan así como con el ego inflado. Y motivados. Y nos creemos menos limitados de lo que somos. Exactamente. Ya, está bien. Somos limitados, pero no tanto. No tanto, ya. Está bien. Pero bueno, estábamos entonces en el segundo tema fiscal tributario de hoy. Totalmente. Sí, estábamos hablando del impuesto a la salida de visas y habíamos tratado de entender. Sí, filosóficamente. Tenía algún sentido. Y no lo encontramos. Y no nos dio. No nos dio. No nos dio nuestra cabeza para descubrir la filosofía atrás de esto. No lo logramos. Dije que probablemente tendríamos que invitar a alguien más para que nos pueda explicar la razón filosófica favorable de tener este impuesto. Pero lo que sí pudimos decir es que es un impuesto bien exótico y muy pocos países del mundo tienen algo así. Y los dos países dolarizados que conocemos, el Salvador y Panamá, no lo tienen. Claro, y básicamente lo que se graba es un movimiento. Pero bueno, en lo que queremos concentrarnos, en lo que nos queda del programa, que es un segmento y medio, queremos hacernos una pregunta. ¿Por qué existe el ISD? El impuesto a la salida de visas. Yo tengo la respuesta. Ah, adelante. Porque le genera ingresos al gobierno. Ah, ya dañaste todo el final. Ya listo, me voy. Gracias, disculpen. Pueden apagar la radio en este instante. Ya dañaste el final del programa. Spoiler alert. Sí, ese fue el spoiler alert. En realidad, sí, por eso hiciste el ISD. Pero vamos analizando por qué no debería existir. Vamos desagregando. Ya les contamos el final del libro, pero vamos a... O sea, si no querían más que saber el fin de la historia, ya pueden apagar la radio y dejar de oírnos. Si quieren ver el razonamiento de... ¿Por qué no deberíamos tener el ISD, además? Vamos a ver. El ISD es, ante todo y sobre todo, un impuesto a las importaciones. Correcto. Porque la abrumadora mayoría del dinero que sale y que es grabado es para importar. Para pagar las importaciones. A ver, y eso es malo por dos razones. Dale. Es malo para los productores ecuatorianos. Sí, porque muchas de esas importaciones son insumos para producir otras cosas, ¿no es cierto? Correcto. Y es malo para los consumidores ecuatorianos. Y es malo para los consumidores ecuatorianos por dos razones que vamos a ver más adelante. Pero vamos a los productores. O sea, cualquier cosa que importe el Ecuador cuesta lo que cuesta importar, más el viaje, más los seguros, más el muelle, más los aranceles, más el IVA, más el impuesto a la salida de divisas. Que gentilmente el gobierno ha decidido ponerlo en 5%. Entonces, todo lo importado es 5% más caro. Ya sea, o sea, y piensen en una empresa, ¿no? Si el empleado tiene ropa con algo importado, ya es más caro. Aparte de todos los otros impuestos que le pusiste, ¿no? Claro, pero si se compra un software para la empresa, ya es más caro. Y si se trae un insumo, si se trae, yo qué sé, me invento harina para hacer pan, pues ya tiene ese impuesto adicional. Ya es más caro. Todo es más caro. Producir en el Ecuador se vuelve caro, entre otras cosas. Por los aranceles que tenemos y por el impuesto a la salida de divisas. Y estoy seguro que debe haber algún tipo de regulación, que hay ciertos productos que están exentos de 5%. Pero en general tienen que pagar. Pero en general el hecho es que cualquier cosa que se importe y que implique movimiento de dinero hacia afuera va a pagar. Todo lo que se importe para una empresa se encarece. Y por lo tanto la empresa se encarece. Pero para los consumidores también es un problema. Por dos razones. ¿Ves el nivel de desagregación y detalle en el que estamos? Impresionante. Supongo que parte de este incremento en costos para el productor se lo pasa al consumidor. Claro. Pero verás, el consumidor tiene que enfrentar dos problemas. Uno, cuando compra algo importado es más caro. 5%. Y cuando compra algo que podría tener una competencia extranjera, los productores locales están compitiendo menos porque hay este impuesto. Y entonces tiene que pagar más caro. Entonces lo nacional incluso se encarece porque la competencia de afuera es menor. Entonces es por doble lado que esto encarece al Ecuador como país. De acuerdo. Entonces no es una buena idea porque encarece. Perfecto. Entonces encarece las importaciones. Además es un impuesto que distorsiona la economía. Ya, ¿por qué? Verás, tiene algunas cosas por las que distorsiona la economía. La primera es que hace que los dólares que están dentro del país sean como unos dólares de segunda clase. Así como en los países con apartheid había ciudadanos de primera y segunda clase. Así. Los dólares que están en el país. Y a ti también, ¿no es cierto? O piensas como los que están en el poder o eres un ciudadano de segunda clase. ¿Qué habilidad tienes para conectar cosas? Correcto. Y a mí no se me hubiera ocurrido eso. No se me hubiera ocurrido. Bien, ¿viste? No tan limitados. Somos limitados pero no tanto. No tanto. Somos limitadamente limitados. Exactamente. Hay una limitación a nuestra limitación. Entonces decíamos, los dólares que están en el país son como unos dolaritos de segunda clase, ¿no? Son así como unos dólares discriminados, maltratados. Son unos dólares que están prisioneros. Y que si quieren su libertad. Tienen que pagar. 5% de su valor. Exactamente. Entonces distorsiona la economía porque los dólares de acá son menos que los dólares de afuera. De cierta forma es como que tuvieras la habilidad de devaluar en 5%. Claro. Claro que sí. ¿Lo logras sin tener moneda propia? Bien. Entonces distorsiona la economía y eso es inconveniente. Ya vamos a analizar más a fondo. Volvemos luego de una corta pausa pero no se olvide. Pero Banco. Grupo Promérica. Estamos de vuelta con su programa Clarito Está. Vicente Albono Sebastián Oleas. Estamos hoy día en el especial, en el doblete de temas fiscales. Dos por uno. Dos por uno. Ingresos fiscales. Ese era el tema uno. Impuestos. El tema dos. Apasionante. Apasionante. El que no se emocione con esto. No tiene corazón. No tiene corazón. Puede ser que tenga mucho cerebro pero corazón no tiene. Pero corazón no tiene. O sea, no tiene sentimientos. Los del que no vibre con ingresos fiscales e impuestos no sabe lo que es vivir. Tiene el cuero muy grueso. Entonces decíamos el ISD porque existe el ISD y decíamos no debería existir porque es encarecedor. Lo importado en el Ecuador es caro. Es más caro, sí. Ya habíamos dicho después que además distorsionaba mucho la economía. Sí, porque te crea, les convierte a los dólares que están aquí dentro del país en unos dolaritos de segunda clase. Exacto. Que valen 5% que sus hermanos que son idénticos por ADN. Tiene el mismo presidente muerto. Dibujado en su carátula. Pero hay uno que si es que está dentro del Ecuador y quiere salir. Tiene que pagar 5%. 5% menos. Sí. Fíjate, además vuelve a los billetes más valiosos que el dinero que está en una cuenta bancaria. Por supuesto. Porque el dinero en billetes es más fácil de sacar. Sí, el rato que sales del Ecuador, la gente en tu billetera, esos son los de primera clase. Esos son los dólares de primera clase porque salieron. Salieron, exacto. Hay límites legales, pero incluso dentro de los límites legales el dólar en billete vale más que el dólar en chequera. Exacto. O dentro de la cuenta bancaria. La cuenta bancaria en general. Y además, claro, este es un incentivo al contrabando. Hace un tiempo hubo una diputada, una alcaldesa, no me acuerdo quién fue, que la encontraron con un montón de oro, que sacaba oro a Estados Unidos y que hubo todo un escándalo ahí, pero sacaba unos 100 gramos de oro, alguna cosa así era. Y claro, porque el impuesto a la salida de divisas le hacía que sea atractivo contrabantear, que no deja de ser completamente ilegal. Totalmente. Pero se vuelve atractivo. O sea, vas a buscar sustitutos a este dinero que pague impuestos, sustitutos que guarden el valor. Exactamente. Si tú te fijas en el Ecuador, casi no hay billetes de 100 dólares. ¿Cuántos de nuestros oyentes han visto los billetes de 100 dólares color café? Últimamente. No, hay unos billetes de 100 dólares nuevos, vi en Wikipedia, son color café. Ya no son color verde. Ni azul. O sea, son verdes con mucho café. Hay más café que verde en los billetes nuevos de 100 dólares. En el Ecuador no circulan esos billetes. ¿Por qué? Porque el gobierno no quiere que haya esos billetes, porque esos billetes permitirían que en menos volumen saques más plata. Exacto. Así de sencillo. Entonces, por eso es que el Ecuador casi solo consigue billetes de hasta 20 dólares. Y muy maltratado, además. Y hay muy pocos billetes de 50 y no hay billetes de 100. Claro, esto es absurdo, porque puede ser que para algo existen billetes de 100 dólares. Para que la gente tenga la libertad de escoger cómo guarda su plata, si en billetes de 100, si en billetes de 5, billetes de 10 o en centavitos. Pero bueno, es una limitación a la libertad. La idea central de este impuesto era limitar la salida de las divisas. Y eso es verdad. Yo creo que sí, originalmente cuando era... Controlar, digamos. Sí, o desincentivar la salida de divisas. Ahora, ¿tú crees realmente si es que hubiera un pánico o algo así que por ahora no hay? Si hubiera sido alguna cosa terrible, ¿tú crees que la gente por este 5% deje de sacar un millón de dólares que tiene por ahí guardados? No creo. No creo que están dispuestos a pagar y poner su plata. Fíjate, si tienes un millón de dólares, tienes dos opciones. Lo dejas y te da un pánico loco. Ya va, estás aterrado, gritando de miedo de que va a acabarse el mundo y decides sacar la plata afuera. Y tienes dos opciones. ¿Perder 50 mil o perder un millón? 50 mil. ¿Pieres 50 mil? Claro. Si perder 50 mil implica sacar, pagar el 5%. Entonces, puede ser que un poquito frene la salida de divisas, pero tiene que ser bien marginal. Yo decía que el ISD resulta como una especie de jaula, jaula de pájaros, pero con unos huecos por los que puedes salir, pero al salir te bajan el 5% de tu peso. O sea, el pájaro puede volar. El pájaro puede volar libre. Pero le desplumas antes de salir. Pero medio que le sacas... No le desplumas, le sacas unas plumitas al rato de salir. Le duele salir. Le duele salir. Y si vuelve a entrar y vuelve a salir, le vuelve a doler. El mismo dolor. A lo mejor el pájaro aprende y no es idiota y dice creo que no quiero volver a entrar a la jaula, pues. Exactamente. Porque el ISD, como toda jaula, tiene dos defectos. Complica la salida, pero este sí está abierto. Pero sobre todo, te impide... No quiere entrar, pues. O te desincentiva enormemente la entrada. Sí, porque ¿quién quiere estar preso? Un pajarito al que le guste estar preso. Exacto. Entonces, ¿quién quiere perder su libertad? Pocos. ¿Qué dólares quieren perder la libertad? Muy pocos. Entonces, el gran defecto, el gran, gran, gran defecto del ISD, que además de que encarece las importaciones, además de que distorsiona la economía, es que desincentiva el ingreso de divisas. Hay que ir un paso más allá en el análisis. Pero es un poco contraproducente, ¿no es cierto? Totalmente contraproducente. O sea, es lo que se conoce en economía como el efecto no deseado. Exactamente. Eso es un tema que a ti tú varias veces lo has analizado. A mí me gusta, porque básicamente, sí, perfecto, vamos a frenar la salida del Vista. ¡Qué brillante idea, compañero! Pero, compañero, quizás dejen de venir dólares del Ecuador. ¿Cómo va a creer los dólares han de venir? Porque somos un país atractivo, hermoso, donde todos saludan... Todo eso fue lo que dijeron con los autos eléctricos de Yachay, ¿no es cierto? ¿Te acuerdas? No, no me acuerdo. ¿No viste eso? Hace unas pocas semanas, noticia bomba... Ah, cierto, iban a ser... Ah, claro, Tesla iba a hacer unos autos eléctricos. Deberíamos dedicar un programa... Nuestra compañera de la Universidad, Silvana Vallejo, salió diciendo que era fantástico. Es verdad. Vamos a hacer un programa sobre los autos eléctricos. Invitemos a... Invitemos a... Claro, ¿por qué no viene... René Ramírez, por ejemplo, podría venir a hablar sobre... René Ramírez, de los autos eléctricos, Tesla. Tesla. Fantástico. Yachay Corp, muy bien. Entonces, ante tanto defecto que hemos visto... Sebastián ya nos dio hace un rato la idea, fue el spoiler que nos dañó, el efecto sorpresa del final del programa. La pregunta es, ¿por qué sigue existiendo tan inconsulto, inconveniente, inadecuado? ¿Impuesto? Subóptimo impuesto. ¿Por qué te genera plata? Porque rinde. Rinde. Y rinde bien, además. ¿Verdad? Probablemente es de los de... Por volumen, debe ser de los que mejor rinde. Debe ser el número 3 en el país, pero le da al gobierno casi mil millones al año y aprueba de recesiones, ¿ah? Totalmente. Y no solamente eso, sino que es un impuesto bien fácil de administrar. Totalmente. Es un impuesto barato de cobrar. O sea, es fantástico. Sí, sí, sí. Desde el punto de vista de la facilidad de cobro, ¿no? No es fantástico para la economía, es lleno de defectos. No, el impuesto es malo, pero igual desde el punto de vista del... ¿Cómo se llama...? Fíjate, el año pasado, 2016, con recesión y crisis y todo, recaudó 965 millones de dólares. Ya. El récord fue en el 2014 que recaudó 1260 millones de dólares. Y claro, lo interesante de esto es que ha venido subiendo el impuesto. Claro. Y la recaudación no ha caído. Por eso, yo creo que si el impuesto se duplicara, la recaudación caería poco porque igual tienes que importar. Y la gente sigue sacando los dólares porque requiere importar. Exacto. Porque quizás está dispuesto a comerse ese 5% y... ¿Y de dónde salió esa plata? Eso es algo importante. ¿De dónde salieron esos 1.200 millones, casi 1.300 en el 2014, o los casi 1.000 millones del año pasado? ¿Te puedo dar... ¿Puedo darte alternativa y tú me dices cuál es? Ya, vamos, ¿correcto o incorrecto? Incorrecto. ¿De lo que se llama los ecuatorianos? Evidentemente. ¿De dónde más va a salir? Perfecto. Listo, se acabó la pregunta. Salió del bolsillo de los ecuatorianos. Pero, ¿de dónde? ¿De los bolsillos de los ecuatorianos que compraron cualquier cosa importada? Perfecto. ¿O cualquier cosa que para producirse necesitaba algo importado? De aquel que se fue de viaje juntando su plata, ahorrando, se fue de viaje, llevó a la familia quizás de viaje, pasó su tarjeta de crédito. Pero entonces tenemos primero a los que compraron cosas importadas. Esos son los grandes pagadores de este impuesto. Correcto. Los que se fueron al extranjero. Excepto los que se fueron a IPAles con billetes. Pero bueno. También, de alguna manera, salió del bolsillo de los peruanos y ecuatorianos perdón, peruanos y colombianos que viven en el Ecuador que envían su dinerito a sus familias en el extranjero. O de cualquier extranjero que, al igual que los ecuatorianos que por alguna razón emigraron. Cualquier extranjero que está aquí en el Ecuador, cubano, cubano, venezolano, colombiano, peruano, también salió de los bolsillos. La empresa que le compra a la empresa por mover esos dólares hay un 5% que es la tajada que quiere el gobierno. Básicamente, de ahí salió el ISD. Ah, no, sí, también un poquitito de haber salido la gente que sacó capitales. Pero eso tiene que ser mínimo en relación a todos los otros fuentes. Y pues que probablemente es mínimo porque nunca entraron esos capitales. Correcto. Muy bien. Amigos, con este triste, triste tema. No te pongas tan solemne. Con esta voz solemne. Nos despedimos y nos vemos la próxima semana. Sean conscientes que el próximo domingo definimos el futuro del Ecuador. Un abrazo a todos. Vayan a votar y vayan a votar bien. Chao.